Bien, aquí realizando un segundo video Tenemos una fuente de 12 voltos de 30 amperios De los cuales estamos consumiendo alrededor de unos 2.7 amperios Vemos aquí la salida Y vemos aquí también la salida después del switcheo de las bobinas Tenemos, hemos mejorado el sistema con un transistor más eficiente Lo podemos ver Y también ha mejorado la producción de hidrógeno Como podemos ver Hidrógeno solo con agua Realmente Es una bendición trabajar con Solo agua ya que No necesitamos utilizar ningún tipo de químico Para que produzca el hidrógeno Vamos a mirar aquí Vamos a poner un multímetro Encendemos Vemos que La fuente es constante Tenemos alrededor de unos 61.9-62 voltios de salida después del switcheo Y aquí tenemos nuestra fuente de 12 voltios Vamos de nuevo aquí la producción Voy a tratar de acercarme un poco Para que ustedes observen Que realmente es mucho el hidrógeno que está produciendo Incluso se pueden sentir las burbujas Pareciera como si fuera espuma Pero no es espuma Es meramente hidrógeno Lo que está produciendo en este momento Son placas 316L Las cuales son muy buenas para Para este tipo de proyectos de hidrógeno Vemos que realmente Funciona de la manera correcta Estamos realizando una celda separadora de gases Y con esta celda vamos a poder utilizar solamente el hidrógeno Recuerden que estas celdas normalmente producen hidrógeno y oxígeno Al mismo tiempo Y lo que queremos es obtener nada más el hidrógeno solo Para utilizarlo en nuestra casa En nuestros vehículos Y en muchas otras aplicaciones Tanto comerciales Industriales y residenciales Tenemos una corriente de 2.7 amperios Una corriente fenomenal Solo hay una fuente de 12 voltios Tenemos 61.7 voltios de salida Es una maravilla Es una maravilla Del seguridad 2.7 amperios Y en muchas horas Fue una maravilla Unas南uras Y en muchas horas Unas南uras 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 Gracias por ver el video.